y listo mis bros como están buenas buenas tardes noches buenas mañanas como estén este estoy muy hypeado porque estamos haciendo un corte de caja por así decirlo todavía faltan algunos días de la tamashi pop up shop pero pues vean ya armamos un buen botín y armamos una un buen acapar y por así decirlo entonces quiero compartirlo con ustedes queremos mostrarles lo que hemos adquirido y los próximos reviews que se vienen en el canal y también ojo mis bros estaría muy chido que vayan armando su top 3 de qué figuras quieren que salgan primero en los reviews para que nosotros pongamos foco en ello y saquemos esos reviews mucho más rápido mis brolis así es que iniciamos de una muy buena vez como ven son varias bolsas vean y van a decir hay por qué tantas bolsas porque la verdad yo estas bolsas las tengo en el cocoro realmente las utilizo para el súper y pues es que está bien chido o sea te sientes bien orgulloso ir al súper así ir al walmart o ir así con tu bolsita de tamashi nations porque luego está bien épico y aparte por el sentimiento que le tienes a la marca no entonces pues si somos fans vamos a agarrar esta que salió así al principio vamos a ver qué onda vamos a ver qué es lo primero que encontramos creo que es la primerita y bien a ver primero vamos por lo primero no mis brolis obviamente gollita como vimos lo adquirimos en el primer día e incluso este creo que es de las figuras más buscadas que al principio como que duró un poco y después todos estaban buscando a gollita y a broli y duró bastantito pero pues ahora sí está muy muy peleado y muy aguerrido a pesar de que es un restock la verdad creo que es una figura sin duda sensacional y que ya hacía falta en la colección mucha falta mis brolis ustedes han pedido este review muchas veces y ahora sí ya se los podemos traer mis brolis este gollita si no mal recuerdo nos costó 1300 pesos un precio excelente para hacer el tipo de figurón que es como vemos trae dos cabezas la verdad está bastante chido entonces bueno este es el primero que inaugura este botín este acapari por así decirlo mis brolis vamos a ponerlo por acá vamos a ver qué más tenemos por acá mis brolis y si no podía ser otro más que deadpool una figura que nos cautivó desde que la vimos estábamos pensando entre spider-man normal y iron spider pero cuando vimos que estaba deadpool fue la de a quítate spider-man la verdad de este eres muy chido eres muy rifado pero pues no eres deadpool no eres ese antihéroe tan tan irreverente y que realmente nos gustó ya volvimos a ver las películas para ver los detallitos para ver que sea una muy buena representación para que cuando le hagamos el review pues notemos esos pequeños detalles que pudieron haber sido mejores o quién sabe o igual nos sorprende y es la representación definitiva de este personaje en la sh figure mis bros sin duda les tengo que comentar que esta es una de las figuras que no hubiéramos adquirido si no hubiéramos ido a la tamashi pop-up shop o sea tú lo ves en línea y dices ah está chido y deadpool pues y rifa pero pues lo dejas pasar pero ya al tenerlo en mano y a ese precio mis bros la verdad es que lo ves y dices vengase para acá y se añade directo a la colección entonces deadpool también lo tenemos por acá una muy buena adquisición mis brolis aquí tenemos bueno tenemos el catálogo ya yo colecciono estos porque cada vez cada vez que vamos a una tamashi pop-up shop o antes a la mole o a la unboxing toy convention pues nos daban estos catálogos en los cuales vienen las figuras igual este más adelante les mostramos vamos a ver no les quiero hacer tan aburrido eso a muchas gracias a aldo de un lock toys que se rifó en la espera y en la mañanita nos dio estos sobres de tarjetas chinas de dragon ball está bastante rifado y como ven están súper chidas o sea espero creo que la chida es esta vean a muten roshi está bastante rifado de hecho este es el que este es el sobre que le tocó a la producer que digamos que roshi no es su personaje favorito pero le salieron un montón de roshis como pueden ver le salieron tres roshis así de a no no es tu favorito ahí te van tres roshis a mí me salió picoro está bastante rifado pero bueno es algo anecdótico no mis bros y también le tengo que agradecer a nuestro bro de mx03 que se rifó con este regalazo nos dio un báculo sagrado para la sausage figuras hecho así a mano por él que la verdad le queda más que genial o sea vean el asito vean lo voy a sacar rápidamente el asito realmente es un lazo no es como un plástico como en la figura de Kid Goku está bastante chido y le haremos unas poses chidas rápidas para que lo puedan ver no sé si en este vídeo o en un vídeo alterno pero viene con su funda y el báculo totalmente extendido realmente se rifó y estaría muy chido que vayan a seguirlo para que le vayan a dejar un chido like y si les interesó este báculo sagrado pues le pregunten en dónde lo pueden adquirir mis brolis dmx03 customs muchas gracias mi bro realmente le atinaste ya que nos gusta este tipo de cosas este artesanales que hacen ver a los figurones todavía más chidos ya la primer bolsa ya fue estos como no mis bros super acaparados y super buscados los NX Edge Style de Gundam que realmente 100 pesos mis bros 100 pesos o sea lo que serían 5 dólares por cada figura no manchen si se pasaron están bastante chidos todavía no los abrimos no vemos la calidad pero ya se ve o sea por qué puedes conseguir por 100 pesos mis bros o sea ya un figurón por 100 pesos la verdad es que no te esperas este este tipo de empaque este tipo de figura y creo que va a estar muy chido pero no solo trajimos uno había dos entonces pues nos trajimos los dos mis bros es que 100 pesos o sea cada uno no manchen el año pasado nos quedamos con ganas ya que como vieron si regresan en el tiempo y ven el video del año pasado en donde archer nos decía lo que más le gustaba es que había unos Gundam de 100 pesos nos quedamos de cómo que 100 pesos cómo que Gundams dónde están por qué no los vimos y vimos las tomas y nos dimos cuenta dijimos no cómo es posible no los vimos entonces luego luego apenas los vimos y los adquirimos mis bros así es que se van a la colección y por parte de dm pues el primero y el segundo día si no mal recuerdo cuando todavía tenían regalitos porque se acabaron pues nos dieron este primer regalito que es un busto digamos de metal de trunks está bastante pesado está bastante chido o sea así como se ve también le haremos su review express pero ahorita como sólo estamos viendo el botín pues se los dejo verán hasta tiene su sticker de del gato con botas de toy animation y la verdad está pesadito o sea bastante chido y obviamente se acabaron de este nos faltó virus o sea bueno ya les spoiler de pero no tenemos a virus y vimos que también lo estaban dando y ya después volvimos a ir y ya no había si alguien le tocó y lo quieren vender a buen precio por ahí andaremos el sábado porque pues nos gustaría tener la colección completa mis bros así vamos con la siguiente bolsa y híjoles mis bros se viene un peso pesado y una figura de una línea que nos han pedido mucho en el canal la imagination works y con la que yo creo que es la mejor figura que han sacado a luffy luffy para los cuates el sombrero de paja el mugi war a mis bros realmente creo que o sea y es que lo vimos y no lo pudimos dejar y se agotó totalmente ya a partir del día 3 ya no había o sea estuvo a muy buen precio como lo vieron a pesar de que ya van a lanzar one piece en ese figures o la van a relanzar pues no pudimos dejar este luffy porque tiene su capita de tela es una representación digamos un poquito más accurate más cuidada entonces este pues lo tuvimos que añadir a la colección porque somos muy fans de este bromis bros así es que sin duda creo que lo debemos añadir también para conocer la línea porque ya sabemos que salió goku y bellita pero tenían demasiados detalles en manufacturación y sin duda este lo por lo que he visto creo que nadie se ha quejado tengo que comentarles que nos decidimos a llevarnos a luffy porque estábamos entre el iron man te con avengers y luffy y pues la verdad que el kokoro ganó y pues nos llevamos a luffy entonces creemos que va a ser más que sensacional pero pues obviamente esperen ese chido review ahora sigamos a otro regalito otro regalito de nuestros bros de de dan y es coras que es como de doraemon también hecho totalmente de metal está bastante rifado está bastante chido me gusta mucho de hecho está ya ya pasa a ser como parte de la colección de la producer porque le encantó desde que lo vio y está bastante chido la verdad es que si está bastante kawaii y bastante rifadillo el bro entonces muy muchas gracias a adam porque se preocupa por darnos un regalito darnos un detalle que sin duda podría no darnos lo porque ya estaríamos felices con lo que nos llevamos pero dicen ahí les va órale su pilón como como se dice aquí en méxico no entonces la verdad muchas gracias dan por ese tipo de detalles también tenemos nuestra pulserita si quieren una recuerden que la tamashi pop-up shop tienen que simplemente llenar una encuesta y ya con eso les dan esta y una roja que sin duda están bastante rifadas mis bros a ver sigamos con la siguiente bolsa vámonos por acá a ver vamos a ver a este no es mío pero también le vamos a hacer su review tengo que admitirles mis bros que este y este nuevo no son míos no forman parte de mi colección sino forman parte de la colección de la producer y para que ella realmente haya querido adquirir dos figuras no manchen imagínense qué tan rifadas se ven porque ella no es coleccionista y no le gusta como tener colecciones pero que se haya decidido por estos dos figurones sin duda es que le llegaron al kokoro y realmente están bastante chidos este bueno de pul ya hablamos de él y tenemos a iguro van hay lo que es el pilar de las serpientes que el cual vean el diseño es majestuoso el diseño este pilar es enigmático es majestuoso digamos que puede ser un antihéroe al igual que de pul ya empiezan a ver el patrón ahí porque es que esto le llegaron al kokoro a la producer ella es fan totalmente de los antihéroes mis bros y pues esperen también este review vemos que este este esta bolsita trae las pulseritas que les decíamos vean la negra que traigo aquí y esta es la roja están bastante chidas entonces si van a la tamashi que les cuesta ya nada más llenen la encuesta ahí y pues ya se hacen acreedores a estas dos pulseritas que están bastante chidas están bastante rifadas mis bros así que como su venir la verdad es que está bastante rifado y puso una encuesta rápido lo llenamos encuestas y ni nos dan nada y ahora si nos llegamos a llegamos al press como vieron muchas gracias dan por este darnos la oportunidad de cubrir el evento principalmente para que en el primer día no estemos molestando ahí grabando y que hay compre a ver esperan de es que este quiero mostrar este figurón y la verdad la gente quiere comprar o sea entonces dijeron no a ver los que van a cubrir el evento los que van a crear contenidos van a tener como una media hora antes suba dense grave en todo lo que quieran y realmente cumplieron muy bien porque a nosotros como creadores de contenido pues nos dejaron felices ya los compradores también porque no les estamos estorbando eso es algo muy rifado pero también nos dieron un press kit como agradecimiento por hacer ese ese contenido y compartírselo ustedes mismos el cual consta de unos folders muy rifados de senseia están bastante chidos son como folders muy tipo japonés estos folders se usan en japón pero así cañón donde el evento pegasus fantasy symphonic experience no yo esto si hubiera tenido esto de niño misbros no manchen me hubiera caído de aletas traseras realmente o sea es es algo magnífico es algo que me hubiera emocionado y que conecta con mi niño interno obviamente pues de adulto también porque te conecta con eso esos días en los que eras eras un morrito y decías no man y que era muy difícil encontrar cosas por ejemplo de de senseia vean aquí tiene como para que lo puedan abrir y bien ahí guardan sus documentos obviamente les vamos a dar uso no se van a quedar guardados esto también se agradece mucho de corazón dan muy rifado con ello y vamos a ver qué más nos dieron en el press kit a otra a otra otro catálogo bueno y también algo que me sorprendió demasiado misbros es esto vean esta cajita está bastante chida pero adentro vean dense no manchen con esto si se pasaron un pin de los caballeros del zodiaco yo creo que se puede ir a una chamarra o se puede ir a una a una mochila sin duda se va a ver genial se agradece demasiado porque estos la verdad es que no son tan económicos y más siendo digamos piense este autorizados por la marca por la licencia realmente está genial muchas gracias dan y ya se acaban las bolsas y si ya decía que me faltaba uno mis bros nos faltaba de los regalitos que nos dio damen en los primeros dos días tenemos este este pequeño billita de metal al igual que trunks como les decía nada más de los que regalaron nos faltó virus bastante rifado y ya me falta uno pero este es el gran botín digamos que que tuvimos a la primera mitad de la tamashi pop up shop que la verdad está bastante rifado está bastante genial pero obviamente que eso no es todo mis bros porque justamente unos dos días antes de que iniciara la tamashi pop up shop nos llegó este tremendo cajón vean para esta y que podrá venir aquí mis bros que podrá venir díganme ustedes a obviamente que vienen las exclusivas que conseguimos a través de tamashi punto mx por lo cual muchos han preguntado y vas a ir a las exclusivas si a recoger este sus impresiones a platicar con ustedes a pasar un chido rato pero no a formarnos nosotros ya tenemos nuestros figurones para la colección y como recordando el año pasado llegaron como 120 entonces pues obviamente vamos a darle chance a otro coleccionista que puede esperemos que sea coleccionista que las pueda adquirir y obviamente que las adquirimos sin saber que iba a existir una tamashi pop up shop nosotros ya la dábamos como perdido porque si recuerdan la del año pasado fue un mes antes entonces dijimos no va a haber que aún así yo creo que si hubiera sido la opción adquirirlas por medio de la página y no tener que irse a formar porque se ve que van a estar muy peleadas mis bros entonces mucha suerte y realmente de corazón espero que la mayoría de los que se lleven estas exclusivas en la tamashi pop up shop que sean coleccionistas mis bros así es que vamos a abrirlas ya tiene una semana y le queremos abrir y eso pero dije no 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 dijimos hay que abrirla con los brolis hay que compartir realmente este este sentimiento de ver por primera vez las cajas obviamente van a tener su review recuerden mis bros dejen ahí su top 3 de cuáles quieren que sean las primeras que vamos a hacer el review pueden ser de todas las que están viendo en este vídeo entonces si a lo mejor si no les gusta una exclusiva la dejamos más para allá más para después ahí después y yo le hacemos su review estaría muy chido que nos ayudaran a como a tener un poco de orden en los reviews mis bros porque pues recuerden que este es un hobby no 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 podemos hacer como muchos reviews al día entonces elijan sabiamente mis bros obviamente este primero grandotote seguramente es shenron los voy a ir sacando ahorita los vamos abriendo para que los puedan ver rápidamente sin hacerles un review pero que los puedan ver nada más de rápido como es la caja entonces este que es el más grande seguro es shenron no teníamos uno en la versión pasada creo que tal vez incluso nos podría llegar a gustar un poquito más pero este está bastante chido y pues al ser exclusivo dijimos vámonos por el exclusivo igual nos sorprende el otro tal vez nos llegaría a gustar un poquito más porque es mate pero quién sabe mis bros vean todo está bastante bien empacado bastante bien cuidado incluso los shippers están inmaculados a este es para este juego de mesa entonces vamos a abrir nunca voy a tener una exclusiva tan grande ah les tengo que comentar algo mis bros la verdad es que pedí vacaciones obviamente ya este en épocas decembrinas y para estar cubriendo un poquito más a fondo la la tamashi pop up shop pero no sólo para eso sino para ponernos al día con los reviews entonces más que nada agradeceríamos mucho sus likes si nos han suscrito porfa hagan paro y suscríbanse y que hagan paro compartiendo los vídeos mis bros para que nos ayuden a seguir trayendo estos chidos reviews mis bros ahí no se olviden dejen su top 3 de cuáles quieren ver ya más rápido porque como les digo elijan sabiamente porque pues son en los que pondremos más atención no y sacaremos más rápido plástico nuevo y oboles vean no más mis bros es más ni siquiera yo lo voy a ver tan a detalle porque me quiero asombrar asombrar para que realmente vean mi expresión cuando le hagamos su review pero ustedes si lo están viendo y bueno también estoy viendo las fotos por acá atrás pero se ve bastante chido ya ya no vean tanto ahí está sí exactamente a ver vamos a ver majin bu good el majin bu bueno exactamente el repaint del gordo del majin bu gordo vamos a abrirlo igual con mucho cuidado cuidando el cheater pero tiene que ganar y ahí está mis bros vean ustedes igual como les digo ustedes lo están viendo de primera mano yo estoy viendo las fotos ahí va a estar muy difícil ver cuál es más chido pero lo bueno es que tenemos la versión previa para compararlo entonces está bastante chido que que podamos comparar cuál es la mejor versión de majin bu good o del majin bu gordo mis bros el que viene es el número uno obviamente goku super saiyan 2 este sí sin duda es un que se ve que es un figurón de esos que van a estar súper buscados y más porque es una nueva representación de goku con una nueva aura de poder que se ve que es bastante genial está bastante chido mis bros entonces ahí también pesa vamos a dejarlo por acá seguramente por los accesorios ahora vamos con el kokun vamos a abrirlo ahí está super saiyan son kokun y de igual forma ustedes lo ven de primera mano yo veo las fotos se ven bastante chidas las fotos y creo que este goku puede ser un monster en la colección pero no sé ya hasta que le hagamos su review vamos a ver principalmente por esa hora mis bros por lo mientras de nuevo a la caja y yo creo que el figurón más rifado de este paquete sin duda es el androide 16 está bastante rifada la versión previa pero como que el modelado de la cara no está tan chido y en este hicieron un modelado totalmente nuevo que es magistral por lo que hemos visto y sin duda yo creo que la figura más buscada o la que va a estar más perreada más acaparada de estas exclusivas el hijo de bomi mis bros y que se volvió canon de golpe y ahora tenemos a su morro a su bendi aquí está su bendición la bendición de bomi y del doctor jero y en una más que excelente representación de este personaje mis bros realmente se ve que está bastante chido está bastante rifado pero obviamente esperen su chido review así es que tienen que escoger muy sabiamente cuáles son los tres primeros reviews que quieren de todas estas de todo este botín de todo este acapare que hicimos en la tamashi pop up shop y pues nos ayudaría mucho porque obviamente pues también queremos compartirlo con ustedes y darles gusto entonces voten aquí hagan su top 3 porque la verdad ni nosotros sabemos por dónde empezar entre tanto figurón chido y bueno mis bros espero que les haya mega encantado este chido video tanto como a nosotros hacerlo si es así manifiestense dejando sus poderosos likes comenten que más les gustaría ver en este su chidísimo canal si no se han suscrito bros porfa hagan paro y suscríbanse y recuerden que ser otaku es lo más chido nos vemos en un próximo video bye y